Ha llegado un buen jueguito que le llama el fracatán Ha llegado un buen jueguito que le llama el fracatán Por solo cinco besitos, hasta lo poniera par Por solo cinco besitos, hasta lo poniera par El fracatán, el fracatán, el fracatán El fracatán, el fracatán, el fracatán Eso dice Carolina Por el por la mañanita Eso dice Carolina Por el por la mañanita Que compró su fracatán Para dar su rapajita Que compró su fracatán Para dar su rapajita El fracatán El fracatán El fracatán El fracatán El fracatán El fracatán Pero que swing Pero que swing Eso dice Ney Zongal Pero que swing 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 Música Eso dice Ney Zongal Por allí en la capital Eso dicen esos man Por allí en la capital Que compró su fracatán Para ponerse a rapar Que compró su fracatán Para ponerse a rapar El fracatán, el fracatán El fracatán, el fracatán El fracatán, el fracatán Pero que swing, pero que swing Pero que swing, pero que swing Pero que swing El barco, el fracatán El barco, el barco, el barco El barco, el barco, el barco